Aparezco después de un día demasiado largo. ¿No hay otra cosa más importante que hacer en su vida? ¿No hay algo más chévere que hacer que entrar en redes sociales y tirar dardos y comentarios y mensajes horribles? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Luciana Fuster pide ayuda a las autoridades por bullying. Nunca vi una campaña de odio tan grande. Luciana Fuster preocupó hoy a sus seguidores al asegurar que tiene miedo de salir a la calle por los constantes ataques que viene recibiendo en redes sociales. La integrante de Estrés Guerra aseguró que es víctima de difamación por parte de algunos programas de la televisión. En ese sentido, la modelo de 23 años de edad pidió ayuda a las autoridades. A través de un comunicado exigió que no inventen cosas con el único fin de desprestigiar su apellido. Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que muchos me hicieron creer. Eres figura pública y tienes que aceptar lo que digan de ti. No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien. Tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y mi reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me puedan hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar. Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión. Mi trabajo es la radio, televisión y las redes. Y tengo que estar sonriendo y con energía siempre. Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario. Soy humano como tú, como tu mamá, como tu papá, como tus hermanos. Tengo una familia. Tengo derecho a vivir, no solo como yo quiero, sino que nadie debería poder inventar cosas sobre mí. Difamarme, desprestigiarme, ni mucho menos volverme vulnerable y punto de ataque ante un país y demás. Tengo derecho a la privacidad y a que se respete mi dignidad. Detrás del personaje o figura pública Luciana Fuster, exige una Luciana Fuster humana. El personaje sigue. La persona se destruye. El país entero sabe lo que están haciendo y más allá de lo que algunos pueden creer, las mentiras de ciertos programas y otros no. Las autoridades siguen permitiendo que se maltrate a una mujer. Necesito ayuda, ya no puedo más. No es justo. Vivo con el temor de hacer algo que me gusta por el rechazo que me están generando. Temo que se burlen también de lo que me está pasando. Nadie puede vivir así y no se lo deseo a nadie. Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo. Es algo inaceptable. Duele, duele mucho. Agregó la modelo en sus historias en Instagram. No estoy defendiendo a nadie. Estoy dando mi punto de vista de que ustedes no pueden entrar a las redes sociales simplemente porque somos personas públicas a tirar odio. No difundan el odio. Simplemente eso. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.